En la zona de Villa Fátima se ha develado probable circunstancia de afectación a la intimidad de algunas de las mujeres, una en particular la de 19 años que se ha sorprendido cuando al momento de desarrollar en los vestidores muda de ropa a los fines de adquirir, lamentablemente evidencia que al ingreso también existía una otra cámara simultánea, perdón, y un otro monitor donde se exhibía de manera simultánea la reproducción de imágenes de todo el circuito en un número de tres. De momento la persona que como en este caso está a cargo temporalmente de este lugar, está adulta mayor de 62 años, ha sido puesto a conocimiento de la fiscalía, se apertura un marco de investigación que seguramente va a generar controversia a vida cuenta de la obtención de, en este caso, la muda de ropa. De momento se ha calificado pornografía en la posibilidad de que estas imágenes no estén siendo comercializadas a partir principalmente de la propietaria que tiene el acceso de control de moto y que no haya sido desvirtuada esta circunstancia muy lamentable en detrimento de la imagen de muchas de las mujeres que seguramente van a ese lugar.